A continuación, les estaré hablando de ciertas ordenanzas dentro del sistema educativo dominicano. Pero, primeramente, es bueno definir la palabra ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Es una disposición o mandato. El término se utiliza para nombrar al tipo de normas jurídicas que forma parte de un reglamento y que está subordinada a una ley. Las ordenanzas. Ordenanza número 195. Establece el currículo para la educación inicial básica media, especial y de adultos del sistema educativo dominicano. Ordenanza número 196. Establece el sistema de evaluación del currículo de la República Dominicana. Ordenanza número 1-2004. Determina la política nacional de jornada escolar extendida para todos los niveles y modalidades del país. Ordenanza número 01-2018. Regula el marco del diseño curricular revisado y actualizado para la educación básica del sistema de educación de personas jóvenes y adultas de República Dominicana. Ordenanza número 22-2017. Que implementa procesos de validación del diseño curricular revisado y actualizado y el sistema de evaluación de la modalidad académica del nivel secundario para la educación pública y privada. Ordenanza número 03-2017. Fija la validación de las directrices de educación técnico profesional, así como su aplicación en los subsistemas de educación de adultos y de educación especial en lo referente a lo vocacional laboral. Ordenanza número 01-2017. Que normas para fines de certificación el primer año de estudio correspondiente al año 2016-2017 del diseño curricular revisado y actualizado de modalidad en artes. Ordenanza 01-2018. Que unifica el nivel primario con la educación intermedia y establece el plan de estudio para el nuevo nivel del sistema educativo. Ordenanza número 02-2016. Establece el sistema de evaluación de los aprendizajes en la educación inicial primaria en correspondencia con el currículo revisado y actualizado. Ordenanza número 02-2015. Determina el currículo revisado, actualizado y validado para la educación primaria, pública y privada a partir del año escolar 2015-2016. Ordenanza número 03-2013. Mediante la cual se modifica la estructura académica del sistema educativo dominicano, estableciendo tres niveles educativos de seis años cada uno. Subdividido en dos ciclos de tres años que entran en vigencia por etapas. A continuación, te presentaré otras ordenanzas que son importantes de tomar en cuenta. Ordenanza número 04-2018. Esta ordenanza va dirigida a los estudiantes con necesidades especiales, logrando así las estructuras y estrategias de apoyo acorde al currículo establecido. Ordenanza número 28-2017. La acreditación quedaba en el deber de ofrecer cinco becas de estudios que la Secretaría de Estado de Educación en ese momento ofrecería a través del Departamento de Becas de la Dirección General de Bienestar Estudiantil. Ordenanza número 26-2017. Determinó el reglamento de evaluación de los medios y recursos de aprendizaje y derogando así la ordenanza número 6-2003. Y que ésta había modificado anteriormente también a la 3-86. Ordenanza número 01-2016. Dio normalidad al sistema de pruebas nacionales y de evaluación de los logros de aprendizaje de la República Dominicana. Esta modificó la ordenanza que estaba vigente en ese momento que era la ordenanza 7-2004. Ordenanza número 08-2003. Que modificó el artículo número 24 de la ordenanza 3-2002. En la cual se establece el reglamento del sistema de evaluación de calidad de la educación. Ordenanza número 0-9-2000. Es la que regula los comités de cursos y asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de la escuela. En los niveles inicial, básico y medios. Ordenanza número 0-3-99. Modifica los artículos número 19, 23 y 24 de la ordenanza 1-95. Que establece el currículo para la educación inicial, básica, media, especial y de adultos del sistema educativo dominicano. Ordenanza número 0-1-98. Como vemos, al igual que la ordenanza anterior, esta modifica artículos basados sobre el sistema de evaluación del diseño curricular. En la ordenanza 0-1-96. Y los artículos que modifica son el 51, 68, 69. Debo decir que hay muchas ordenanzas, pero haciendo un análisis, estas son de gran importancia. Abajo está el link para que puedan ver aún más ordenanzas. Abajo está el lugar. Habajo está el lugar. Abajo está el lugar. Abajo está el lugar. Abajo está el lugar.